¿Tienes miedo cuando vas al supermercado? ¿Crees que una de esas apetitosas y brillantes manzanas puede convertirte en un zombie? ¿O que los transgénicos han sido creados exclusivamente para acabar con tu vida? Sentimos sacarte de la peli de terror que te has montado. Vamos a hablar de los transgénicos. Los transgénicos son un tipo de organismos que han sido modificados genéticamente para otorgarle unas propiedades específicas. Esto, que puede parecer sacado de una novela futurista, es algo que está en uso desde hace décadas en los laboratorios y que es una evolución refinada de las técnicas de modificación tradicionales. Si echamos la vista atrás... Bueno, no tanto. A ver... Ahora sí. En la prehistoria del transgénico, el humano comenzó con la selección de variedades más sanas y productivas, que en realidad eran las que habían mutado genéticamente de manera espontánea. Más adelante, se innovó con la hibridación de variedades, que consistía en mezclar todo el genoma de las plantas implicadas. A ver qué salía. Así, han conseguido, por ejemplo, la mayoría de los cereales, los cítricos y las fresas. De vuelta a nuestros días, los transgénicos se modifican en los laboratorios. Son fruto de la ingeniería genética. ¿Cómo se hacen estas modificaciones? Como todo organismo, el transgénico tiene genes que se encargan de crear miles de proteínas. La única diferencia es que de esos genes hay uno o dos que han sido puestos en su ADN por el ser humano para otorgarle características especialmente útiles. Los científicos crean estos cultivos transportando los genes en vectores. ¿Cómo un plasmido? El plasmido es un tipo de ADN que contiene las agrobacterias, que son parásitos naturales de las plantas. El plasmido de una agrobacteria inserta algunos genes en el genoma vegetal para conseguir que la planta le cree los nutrientes que necesita. ¿Cómo se lo monta la agrobacteria, eh? Esta habilidad agrobacteriana es la que utilizan los científicos para introducir algunos genes en el ADN de la planta que puede. Por ejemplo, dar la resistencia a un determinado herbícida. Y tener en cuenta que la ingeniería genética no solo afecta a los alimentos. Ejemplo de ello es la insulina que usan los diabéticos, que se cultiva en un tipo de bacteria genéticamente modificada. Los organismos modificados genéticamente siempre han sido muy cuestionados. Por ejemplo, por el tema medioambiental, ya que algunos podrían ser perjudiciales para la biodiversidad de otros cultivos. Pero lo que no podemos poner en duda es su valía científica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!